Hola amigos, en este momento estoy en un recodo que hace el río Renaico sobre la antigua línea férrea, que ustedes la pueden ver ahí. Me parece que todo este ya es Monumento Histórico Nacional. Y en algún lugar de la ribera norte, de este bonito río, que se encuentra adyacente al pequeño pueblito Renaico, estuvo ubicado en un fuerte español colonial del año 1620, más o menos, que se llamaba Fuerte de Tolpán. El Fuerte de Tolpán era un fuerte que tenía una dotación de un sargento y 15 soldados, según algunas crónicas. Es muy escaso los relatos que salen de esta fortificación. Era un fuerte de unos 80 por 50, que tenía un par de baluartes y una pieza de artillería. Y era una fortificación que custodiaba el vado de Renaico. Incluso ahora hay una isla ahí, que se ha creado por la consolidación de los sedimentos que se juntan, que acarrea el río. Y después se van erradicando algunas especies vegetales, como aromos y unos sauces muy lindos que están, que están sacando sus hojitas. Así que en este sector, donde actualmente está el puente, que une la ruta Los Ángeles con Angol, se encontraba el Fuerte de Tolpán. Hice una prospección por ambas rieras. Tres kilómetros hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, el río. No hay nada, 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 nada. Si en algún momento hubo un fuerte, ya debe haber desaparecido debajo de toda esta cantidad de maleza y foresta que hay hoy en día. Y las piedras, muchas veces, estos fuertes, eran utilizados por las personas que hacían sus casas después como elementos de construcción. Así que puede que haya por ahí, voy a mirar las casas que están aledañas al río, las más antiguas. Puede que hayan utilizado como piedra en silladura, o de fundación, o de base, hayan usado las piedras del fuerte, que son muy fáciles de reconocer. Pero por lo menos en este sector es donde estuvo el Fuerte de Tolpán, que era parte de la línea de fuertes, o la línea defensiva de Alto Bío Bío. Aquí en verano se junta mucha gente porque esto es como una playita que tiene habilitada la municipalidad. En este lugar el agua del río corre con mucha tranquilidad y se crea en algunos lugares agradables para nadar. Debe tener unos 6 metros, yo creo, de profundidad, tal vez más ahí. Estoy especulando solamente. El Fuerte de Tolpán, amigos. O por lo menos el lugar histórico en el cual se ubicó. En la ribera norte del río Arranaico. Cerrando nuevamente el paso a los indios llanistas, llaneros, papuches, que venían desde el sector de Angol, de Arranaico, los sauces y purén. Y hacían incursiones hacia el norte, hacia la isla de La Laja. Que es la porción de tierra que queda entre el Bío Bío y el río Laja. En la octava región del Bío Bío. Aquí ya estoy en la novena región de la Araucanía. Territorio mapuche, ancestral. Aquí se enseñoreaban los señores de los bosques. Los grandes caciques, los toquis. Eran los reyes indiscutibles de esta zona. Y son parte de nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!